Hipócrita Hipócrita No puedo, no, no puedo ya vivir Como hiedra del mal te me enredaste Y como no me quieres me voy a morir No puedo, no, 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 no Dímelo, escúchame y compréndeme No puedo, no puedo ya vivir Como hiedra del mal te me enredaste Y como no me quieres me voy a morir No puedo, no, 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 no No puedo, no, 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 no No puedo, no, 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 no